¡Cocinamos a fuego lento bizcocho de té verde con jengibre y naranja! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta mientras que hacemos la masa del bizcocho. Vamos a quitarle trocitos de piel de naranja. Tenemos que tener cuidado para quitarle lo menos posible de piel blanca porque esa parte amarga. Ponemos en una cacerola la nata con las bolsitas de té y con la piel de naranja y lo vamos a llevar a hervir. Cuando hierva unos minutos lo apartamos y dejamos que se enfríe. Luego colamos para quitarle las bolsas de té y la piel de naranja. Mirad, aquí tenemos nuestra nata enfusionada y le vamos a añadir los huevos y el aceite. Una vez que tengamos estos ingredientes vamos a batir. Cada vez que vamos a añadir un ingrediente batimos. Ahora vamos a añadir el jengibre en polvo. Y como ya os he dicho, cada vez que añadimos un ingrediente batimos. Ahora añadimos el azúcar. Y volvemos a batir. Añadimos por último la harina. Y la levadura. Ya tenemos todos los ingredientes. Así que ya vamos a terminar de batir bien nuestra mezcla para que se haga la masa del bizcocho. Nuestro molde de bizcocho o bien lo vamos a forrar como he hecho yo. Le ponemos mantequilla y harina. Añadimos la masa que hemos hecho del bizcocho en el molde que vayamos a utilizar. Yo he utilizado uno redondo pero también podéis utilizar uno alargado. Cuando tengamos la masa del bizcocho le vamos a dar unos golpecitos en la mesa para que salgan todas las burbujas. Y ahora lo ponemos dentro de nuestra olla con cuidado porque debe de estar caliente. Y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas y media después, este es el resultado. Cuando esté hecho dejamos enfriar dentro de nuestra olla. Cuando esté frío o templado, desmoldamos. Y ya lo único que queda es la prueba del corte. Mirad que cosa más deliciosa. Este bizcocho va a sorprender a todos vuestros familiares y amigos. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este maravilloso bizcocho de té verde con jengibre y naranja. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.